descubrimientos fósiles que te dejarán asombrado si eres tan curioso como todos nosotros seguramente una de las preguntas que más pasan por tu cabeza es qué es lo que existía antes de nosotros el ser humano es un ser pensante quien tiene el beneficio de la conciencia lo que significa que podemos aprender de una manera relativamente sencilla la manera en que funciona el mundo de alguna forma el ser humano debe satisfacer esta curiosidad por entender el mundo a lo largo de nuestro crecimiento vamos resolviendo estas cuestiones con ayuda de la escuela nuestros familiares y otras relaciones sociales las cuales entre otras cosas nos aportan los conocimientos necesarios para sobrevivir en este mundo pero en nuestro camino no solamente aprendemos aprendizajes prácticos los cuales nos ayudan a interactuar en nuestro medio sino que también somos sumamente curiosos de aprender el origen de lo que hay en el mundo y una manera de entender es saber cuáles fueron las especies que nos antecedieron en este sentido el entendimiento de los fósiles ha sido la llave principal por la cual el ser humano ha logrado explicar no solamente la vida anterior a nosotros sino también ha podido crear una línea de tiempo la cual nos permite interpretar cómo es que lograron formarse estas formas de vida las cuales vemos en el presente nada de esto sería posible sin el entendimiento de los fósiles y por eso el día de hoy te explicamos una serie de descubrimientos fósiles que te dejarán asombrado el primero del que vamos a hablar es de coichix alvarado un pez encontrado en chiapas méxico tan antiguo que pertenece a la época de la existencia de los dinosaurios es decir hace casi 100 millones de años la característica principal de este espécimen es su gran número de espinas en sus aletas siendo auténticamente una especie nueva en el mundo descubierta recientemente de la cual se desprenden otras especies de peces como el róbalo el guachinango y la mojarna esta especie es una de las más primitivas de su linaje genético por lo que puede ser el origen del resto de las especies que se dispersaron a lo largo del planeta durante la época mesozoica éste se considera un hallazgo importante porque nos ayuda a entender los orígenes de la vida cuyo epicentro es américa y no europa como en tantos otros ejemplos a continuación hablaremos de un fósil que pudo compartir el planeta durante ese período de tiempo con el choichix alvarado y nos referimos a un fósil de dinosaurio encontrado en canadá cuya principal característica es estar perfectamente conservado a tal grado de parecer una estatua lo asombroso de este espécimen es que a pesar de tener más de 110 millones de años su estado es casi perfecto logrando el asombro de paleontólogos expertos este fósil contiene a un herbívoro el cual es caracterizado por su fuerte armadura la cual en combinación con su perfecto estado de conservación logran que este espécimen parezca una estatua el nodo saurios era una especie de herbívoro la cual alcanzaba los 5.5 metros de longitud y podía pesar hasta 1.3 toneladas gracias al perfecto estado de este fósil se considera que este es el nodo saurus en mejor estado nunca antes encontrado tan perfecto que quien lo ve puede observar de una manera sencilla a un dinosaurio tal y como lo era en el pasado este descubrimiento es tan raro que algunos expertos explican la probabilidad nula de encontrar otro espécimen tan perfecto siendo incluso más sencillo ganar la lotería porque la mayoría de los fósiles encontrados en el mundo son tan solo un par de huesos dientes o tejidos blandos fosilizados el estado de este fósil sigue impresionando a los científicos quienes continúan explorando la forma de vida del nodo saurus gracias a este descubrimiento continuaremos con este listado de fósiles impresionantes con uno de los más antiguos conocidos y nos referimos a una colonia de bacterias conocida como estromatolitos los cuales corresponden a una existencia hace 3 mil 700 millones de años encontrados en groenlandia estos organismos son tan antiguos que se consideran como uno de los primeros organismos los cuales lograban transformar la energía y producir fenómenos químicos sus procesos eran sumamente necesarios para obtener las primeras formas de metabolismo en el planeta de esta manera se puede entender cómo la vida en la tierra pudo prosperar gracias a estos primeros organismos quienes tenían la posibilidad de metabolizar la materia para convertirla en sustancia orgánica estas bacterias fueron encontradas en una etapa de putrefacción la cual hace todavía más interesante este hallazgo ya que ayuda a entender la vida en la tierra gracias a los rastros que dejaron formas de vida antiguas y primigenias este descubrimiento además de ayudarnos a entender cómo es que la vida en la tierra ha evolucionado también nos explica cómo podría surgir vida en otros planetas con superficies líquidas como lo es marte explicando la posibilidad de explorar la existencia de vida en otros planetas estos descubrimientos son tan impresionantes porque se considera que la vida en la tierra comenzó hace cuatro mil millones de años por lo que estos fósiles tan antiguos pueden ayudar a estimar lo rápido que evolucionó la vida considerando que estos organismos serían de los primeros en aparecer en el planeta sin duda estos descubrimientos siguen ayudando a entender cómo es que apareció la vida en el planeta entender el funcionamiento de las bacterias nos puede acercar de una buena manera a saber cuál fue el origen de los primeros seres vivos en el planeta para terminar con este vídeo hablaremos de uno de los fósiles humanos más impresionantes los cuales alteran por completo las teorías existentes sobre el surgimiento de los primeros homínidos nos referimos a los primeros restos de humanos modernos los cuales se cree que abandonaron áfrica estos restos ayudaron a entender cómo las variantes de homo sapiens ya vivían fuera de áfrica antes de lo que se creía según los datos hasta antes de este descubrimiento se creía que los homo sapiens abandonaron áfrica hace 100 mil años pero este nuevo descubrimiento arroja que de hecho este proceso se dio hace 185 mil años este dato ayuda a entender cómo se dio la evolución humana de una manera diferente a lo que se creía rompiendo con aquella creencia que marca el poblamiento del mundo a partir de áfrica puesto que este descubrimiento significa que hubo homo sapiens más antiguos en las regiones de asia otro impresionante dato que arroja este descubrimiento es que los homo sapiens modernos pudieron interactuar con otras especies prehumanas las cuales ya son consideradas extintas este descubrimiento de fósil data de una etapa la cual coincide con la existencia de otros homínidos toda esta especulación parte de un fragmento de mandíbula con ocho dientes encontrados en la cueva de misliya ubicada en israel en el monte carmelo este fragmento de mandíbula fue encontrado en el 2002 el cual se cree que pertenecía a uno de los seres humanos modernos existentes durante la época gracias a las tecnologías computarizadas se logró crear un modelo virtual de 3d comparando este fósil con otros ejemplares encontrados en europa y asia así como también restos humanos actuales estas comparaciones ayudaron a ver que esta mandíbula correspondía al 100% a un humano moderno además de datar la antigüedad de este fósil gracias a métodos de datación los cuales estimaron que estos restos pertenecían a una época entre 177 mil y 194 mil años otra forma de interpretar que esta mandíbula correspondía a un espécimen cercano al ser humano moderno es que además se encontraron herramientas utilizadas en la región concordando con los periodos de datación anterior estas herramientas son asociadas con el descubrimiento fósil de estos seres humanos indicando que esa especie pudo haber salido de áfrica incluso antes de lo creído de acuerdo con la evidencia previamente encontrada con estos descubrimientos los científicos han interpretado que hubo olas de migración más tempranas llevando seres humanos modernos hacia europa incluso estas acciones ayudan a explicar una mezcla genética entre humanos africanos y neer dentales europeos un homínido cercano evolutivamente al ser humano moderno otra duda que trae este descubrimiento es saber qué es lo que pasó con estas migraciones de seres humanos partidas desde áfrica ya que una discontinuidad entre los fósiles encontrados habla de que estas primeras migraciones acabaron extinguiendo comprobando el gran éxodo de áfrica hacia el resto del mundo ocurrido años después cuando el ser humano logró evolucionar anatómicamente lo suficiente como para adaptarse a otros entornos que te ha parecido lo más interesante del vídeo de hoy deja tu opinión en los comentarios no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones no hay nada malo en ser singular